¡Tiii! Cacha flipa, Cacha por ganar una batalla se juega el pellejo, eh Se juega a la piel, Cacha, eh Cacha está metiendo un bistec en la mano de un pitbull y le suda la p***, eh Está diciendo, bro, voy a ganar God Talent Dándole a un pitbull un bistec con mi propia mano hasta la garganta Pero me voy a arriesgar a quedarme con el muñón Reverse, Cacha y Éxodo contra Lobo, Necros y Balleste, ojo Buenos teams, eh, buenos teams, eh Vídeo de estrellas del freestyle de esta competición que está dando bastante de qué hablar Lobo, Necros y yo, va a ser una tripleta, sí, sí o qué Una buena tripleta, eh Sí, Truman, ya lo dice Truman Gente de Youtube, dejen su like y su comentario, por favor Y guapos pijo también, sí, por favor, dejad vuestro like, vuestro comentario Suscribiros, poned Truman pesado en el comentario, por favor Ok Formato, escuchen bien esto A ver, formato Señor director, repítame, a ver cómo es A ver, ahí, para, para 180 segundos Todos contra todos Fuego cruzado Y tenemos Temática Ok ¿Escucharon cuánto es? Lástima que eso último lo voy a quitar y jamás se sabrá, dice Truman Bueno, Truman, pues quita esto también Chavales, poned en los comentarios que Truman pesado ¿Quién empieza? Te voy a joder la edición, bro Tú lo has querido, viejo sabroso ¿Quién? No, no, ¿quién había ganado? ¿Quién había ganado? Usted, vos elegís ¿Quién empieza? Empiezo yo Empiezo yo, ok 4x4 La temática es FMS Versus God Level Estamos listos para encender esto Y que explote todo También te digo, vaya temática FMS contra God Level, bro ¿Qué hace, bro? El misionero con un mechero Que parece mi madre en mi sexto cumpleaños Parece mi madre entrando en la iglesia, bro ¡Saltando! Dale, guacho, dale, dale ¡Tiempo! Párame la pista de una forma Porque yo les paro con el corazón No van a tener ritmo Ni tampoco van a tener estilo Cada vez que yo vengo Que presento mi don A los chinos Tú les dices basura Ellos representan mucha cultura Llámame Hipócrates El dios de la pu-cultura Es mentira Sabes que en este momento A ti no te conviene Estar hablando ni de Chan Ni Filo Ni RBN Sabes por qué eso no te conviene Porque God Level Tú no te lo has ganado como yo Y FMS aún no tienes Pero vamos a tener Y vamos a estar Oh my God Soy un alestar Bajo de cielo No puedo parar Esto es un trauma Le suele recordar En la ronda de FMS La ronda de rap ¿Yo qué te digo? ¿Yo qué te digo? Si voy tranquilo Por ese estilo Llego hasta un doble tempo Siempre pegándole al reto Me hablan de FMS Me parece divertido El que ya descendió Y los que nunca han tenido Pero no puedes jugar como yo Cada vez que te domino Porque tengo toda la rama Porque todo lo que hago Te juro no lo imagina Porque cada vez que rapeo Pongo las manos arriba Lo que dijo él es una mentira Su FMS existe gracias A la de Argentina Calla la boca marica Le ponen FMS a los tres Oh cosita Con level lo gana mi hermano Ustedes destruyen lo que aquí inventamos Lo que invento Cuando rimo Callo y doy los pasos ¿Quién es necro? Semperrula Hombre estoy loca Por más que tenga puntos Esta vez tu equipo Si fracasará Porque vas puntero En la liga tuya Pero aquí no ganarás Ni un punto más Pero para que lo nombras Dime para... Me ha recordado un montón Ese cierre de éxodo Es un cierre que podría haber hecho BTA O sea incluso el gesto que ha hecho Necro semperrula Hombre estoy loca O sea ese cierre de éxodo ha sido Veteaniano Alfonsiano Entonces esta vez tu equipo Si fracasará Porque vas puntero En la liga tuya Pero aquí no ganarás Ni un punto más Pero para que lo nombras No pongáis lo de Truman en el chat Chavales Lo he dicho en broma Para que lo pusieran en YouTube Pero no lo pongáis Por favor en el chat No en serio ahora En serio chavales No lo pongáis ya Que se va a rayar Pero Truman sostiene Sostiene esta mesa Buenas Adrián hermano Dime para que lo nombras Cuando no conoces un tema Lo escuchas y te asombras Si en la Red Bull Soy el que más pasa rondas Si no hablen de FMS Que soy el puntero Aquí en Colombia Eso es verdad Pero no me conecto Una palabra Ay jato Bajato Me está como un fantasma Lobo este barrio Nunca responde la cuarta Porque ve la respuesta Como un Easy Mode De cuatro barras ¿Cómo ven este pinche puto? Con pelitos pintados No conocen los puntos Los voy a dejar en crisis Es el primer round De FMS Easy Easy Tío Pero me faltaba uno ¿Eh? No Me faltaba ¿Cómo lo ha cerrado bro? ¿Cómo lo ha cerrado bro? Y el cachato rayado ¿Eh? Con los pelos del hijo de Chucky ¿Eh? O sea Mirad cacha bro Fijaos en cacha ahí ¿Eh? Bro Es una barbaridad Fijaos cacha Aquí Bro Es demasiado Tiene el pelo igual bro Tiene el pelo igual Es demasiado bro Es una barbaridad Es una locura Bueno A punta del día Duro duro ¿Pero cómo voy a hacer una sola? Una salida Duro duro Está mal ¿Vale hice una sola? ¿Vale? ¿Vale me faltaba una? ¿Vale cómo voy a hacer una sola? Dale en la entrada a cacha Para que no llore Vamos 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 La entrada a cacha A New The Maze Runner Vamos 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 Cacha De eso Cacha Dos Uno Vamos Dice que voy a llorar Pero con eso no tiene razón Porque en su liga Él nunca fue el mejor No hables de tu liga Con tanta devoción Que en tu liga Hay un loquillo Que está más loco que vos Está bien Pero él fuera lo quería Ahí hubiera quedado increíble Increíble Que lo hubiera hecho En tu liga hay un loquillo Que está más cuerdo que yo Eso hubiera quedado más increíble En verdad Pero bueno no está mal No está guapa Una liga Pero ahí no te querían Este año Ustedes No los vi parados Para hablar de FMS Son los menos indicados Un buen 4x4 este Chicos perdón Estamos en vivo Y esto puede fallar Dijo Tuzán Pero Cali Igual nos banca ¿No? Cali Resiste con buena onda Muy bien Dígame Ok ¿Qué tenemos para esta segunda ronda? Conmigo Buen outfit del misio De la casa de papel A la cuenta de 5 Se llamaría Rosario El misio De la casa de papel 4 4 3 2 1 Repito Ay Vamos macho Vamos vamos Libro Porque si habéis fijado Genera mucho más interés Este tipo de competiciones Que al final vas sin presión Y vas Como por ejemplo Aquella que hubo de plays Aquella de duelo de estrellas Creo que se llamaba Que ya estuvo guapísima Fue una liada Porque la sacaron poco a poco Y no fue tan 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 viral Como podría haber sido Pero aquella competición Yo recuerdo que fue espectacular 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 Encima le gané a Chuty Asesino O sea que flipas A ver Así fue En los 4x4 a sangre Le gané a los 2 Conseguí Conseguí la Conseguí la épica Le gané a Chuty A Mau Y a Maritea En 4x4 Conseguí la épica Pero la Esa es la lástima No la viera nadie Truman Tal cual tío Ojalá subiera hecho viral eso Me respetaría más el gremio Vamos 4x4 120 segundos Trumedic dice Blon En USA No se dice barra baja Cuando decían los nombres Con barra baja Para agradecer las subs Cristian barra baja Arevalo Esto es brutal eh Blon En Estados Unidos No se dice barra baja Y cuando tú decías los nombres Con barra baja Yo pensaba que era el apellido Yo dije Wow Ese apellido es muy muy común Me sentí como un bobo Cuando me di cuenta Me flipa bro Son lo mejor del directo de Fuego cruzado Y ahora sí Y ahora sí Estamos listos DJ Vamos 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 Ay 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 Como la ven Como la ven Dale 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 En 3 2 1 Yo soy el más gamín Dentro del RAP Tú no rapeas con swing Y tú rapeas sin fe No sé qué hacen aquí ¿Acaso no lo ven? Ese es el combo de Ciudad Jardín Contra el combo aquí de Siloé A mí ni siquiera me preocupa Porque yo hago rap real Como Liz Zupa Su FMS me la chupa Pues sus minutos de ataque Son los del Liga Bazooka Uhhh Hermano por favor Cada entrada tuya Solo es un error Y tú que me haces así Como si fuera hardcore Ser muy valiente Porque vino con su hermano menor Me flipa el negro Cuando rapa que chapa los ojillos Se parece que me hayas yumado Todo el rato Ellos no conocen las reglas todavía 3, 2, 1 Me están cagando todo lo que estos hacen Hoy los voy a matar con una frase Todavía no te conoces las reglas Llámalo asesino que te enseñe cómo se hace Las reglas para romperse y lo saben Por eso los rompo con mis frases Los minutos inscritos Mejor no hables Te rompo la madre Esto sí es un minuto a sangre Mira Pariguayo Estás dentro de un escenario Aquí pesan más las rimas No tu cuerpo y tu tamaño Ves el nivel de vocabulario Soy Germán Gese El escritor de un lobo este pario Eso es lo que él dice Damn Hostia Necro O sea Éxodo Éxodo es una barbaridad Lo culto que es Ya me he dado cuenta en varias ocasiones Que es Tira muchas referencias a literatura A Cuando hizo el minuto de mitología Lo hizo muy Muy culto O sea me parece un tío muy culto Éxodo Muy culto Y un personaje no se lo cree No tiene nada en común Él se cree y un lobo Y lo dice con autotune Pero para ganarle al lobo Le falta mucho aún Pero que poca constancia En tu nariz hay evidencia de farmacia Y tú no eres malo Solo refleja que en un escenario Todos tus traumas de la infancia Por favor saquen este estúpido Que no ves como estás durmiendo al público Mejor cierra tu local Ya dejó de rapear la verse Y es hora de despertar Te equivocaste de nuevo No seas pelotudo Me tenés hasta los huevos Saben que pasa Que yo soy de lo mejor Aprendió de su madre Vive de su error Me voy a hacer Pero no me voy a la realeza Si no importa el cambio Entonces es porque tú haces pesa Que te metes hijo de tu puta madre Te metiste en mi rap del formato No te lo sabes Pero que pasa Si no estaba calculada Mis compañeros me dan la entrada Eso es porque en mí Si confiaban Te empujó El que menos te esperaba Cacha flipa Cacha por ganar una batalla Se juega el pellejo Se juega la piel Cacha Cacha está metiendo un bistec En la mano de un pitbull Y le suda la polla Está diciendo Bro Voy a ganar God Talent Dándole a un pitbull Un bistec Con mi propia mano Hasta la garganta Pero me voy a arriesgar A quedarme con el muñón Si tú empujas a Lobo Necro Te empuja después ¿Qué pasa creído? Él vive de su error Tú eres un error mío Que barbaridad eh Qué barbaridad de batalla eh Guapísima Guapísima Bárbaro Opa, opa, opa Me hago soca Truman dice dos cosas De las que estoy de acuerdo Una es La realización de este evento Es un 10 A nivel técnico Sonido con la realización Cámaras top Sí, es muy espectáculo Es muy televisivo Dos Éxodo y Cacha merecen estar En una FMS Que juego dan Sí, también Cacha te amo Considero que sí Usted está clan y todo ¡Jurados! Ya no hay más réplica O sí Ya no hay más réplica ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? A la cuenta de 10 9 8 7 7 4 10 2 1 ¡Mariteo! Van como por equipos, por eso Klan se ha puesto tan contento Muchas gracias Pues mola el formato además, que sean como equipos Supongo que hicieron como rollo draft, ¿no? Pues un batallón, un vidiazo, claro que sí Claro que sí, bárbaro, bárbaro